Mi vida cambió a los nueve años. A los nueve años se llevaron presos a mi papá por primera vez en la dictadura de Lanuce. Papá tenía una actividad política desde joven, antes de que yo naciera. Desde el año 55 él había participado en la resistencia peronista. Con el golpe del 55 tenía 22 años mi papá. En el año 71 lo vienen a buscar a mi papá, lo detienen en mi casa, un operativo policial muy grande y se lo llevan. Yo recuerdo que duró muchas horas con exhibición de armas. Yo lo fui a levantar a la cuna a mi hermano que tenía dos meses para ver si tenía cosas en el pañale, a los gritos todos. Me apuntaban con un fusil y le movían los pañales a mi hermano para ver que les abría, a ver si no había puesto nada. Hicieron una requisa en toda la casa, la dieron vuelta. Por supuesto iba a visitar a papá a la comisaría en La Plata y después lo trasladaron al penal de Villa de Voto y a papá después lo trasladaron a Trelew. Y de Trelew tuvo la opción para salir del país y viajó a Chile. Cuando gana Cámpora, él vuelve al país. Le formaron alrededor de la revista Militancia, un grupo que se llamaba PROA, que colaboró, un grupo ligado a la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la CADU, que recepcionaba las denuncias argentinas de violación a los derechos humanos. Desde Argentina, bueno, papá laburó mucho en eso, en la clandestinidad. Mi papá estaba clandestino en la Argentina, muy buscado. Nosotros no lo veíamos, nos encontrábamos en citas en Buenos Aires. Nos supimos después que cayeron todos juntos, un grupo de 16 personas. La caída de ellos fue en junio del 77. Nosotros no teníamos mucho dato, quedamos desconectados, sí, no tuvimos más contacto. Después nos enteramos que fue en Marcos Paz, la casa, que fue una verdadera masacre. Eso ya era el año 79, y nos acercamos a familiares. Yo tengo dos hermanos, y empezamos a militar en familiares. Veníamos acá a Buenos Aires, y también nos acercábamos a la Plaza de Mayo, a la Ronda de las Madres. Las Madres nos cuidaban, no querían que nosotros... Tenían fresco todavía la represión que habían sufrido un poquito atrás. Yo con 17 años, nosotros no nos paraban con nada, así que dábamos la vuelta de alguna manera, y teníamos miedo. Pero teníamos mucha inconsciencia, es decir, no teníamos una conciencia tan clara de que podíamos ser víctimas nosotros si solo estábamos denunciando a las madres. Ya lo tenían más en la piel, más internalizado. Después lo fuimos adquiriendo, porque tuvimos situaciones de riesgo, de infiltración, de búsquedas. Nada de eso nos detuvo para nuestra acción. Formamos la Comisión de Familiares en La Plata. Fue una comisión muy activa, además de agrupar a los familiares desaparecidos, agrupaba también a los familiares de presos. Hicimos distintas actividades junto con las madres. Para nosotros las madres eran también un referente dentro de una posición de los organismos, muy clara. Bueno, la militancia forma parte de mi vida. Milito desde muy pequeño. Forma parte de... me constituye. Me constituye. Ese acto de memoria es tener en claro de dónde venimos. Significa una estrategia que nos tenemos que dar como pueblo. A mí me parece que es importante esta conmemoración porque es recordar el proceso más violento que vivió la Argentina. Esta fecha yo diría que es un poco más amplio, ¿no? Porque me interpela siempre, digamos, mi historia. Creo que somos los que actuamos con convencimiento en la construcción, en la fortaleza del movimiento obrero, en un compromiso de un movimiento obrero comprometido, ¿no? De un movimiento sindical con un proyecto político comprometido con la nación y con el pueblo. Creo que somos la continuación de nuestros viejos y en eso creo que ahí los encontramos. El mejor lugar sería. Y si tuvieras una posibilidad concreta de reencuentro con tu viejo, ¿qué crees que te diría viéndote hoy? Ah, no sé, no sé, creo que tendríamos muchas cosas de que hablar, compartiríamos mucho seguramente.